Hola, hola, bienvenidos a una nueva cápsula. El día de hoy veremos cuál es la importancia que representa la reproducción sexual en el ser humano. La reproducción es el proceso mediante el cual se origina una nueva vida. Se produce cuando se unen los gametos, ovocitos y espermatozoides. Y así da inicio al desarrollo de una nueva vida. Pero, ¿cómo ocurre la reproducción? Para que esto se lleve a cabo, se necesita del sexo femenino y del sexo masculino. Y acá ocurrirá el encuentro sexual. Antes de continuar, debemos recordar cuáles son las partes del aparato reproductor femenino. Así podemos distinguir la vagina, el cérvix, el útero, los oviductos y los ovarios. En el caso del hombre, este presenta el aparato reproductor masculino que está formado por El escroto, los testículos, el epididimo, los conductos deferentes, la vesícula seminal, la próstata y la uretra. Volviendo entonces a cómo ocurre la reproducción, el hombre debe depositar los espermatozoides en la vagina de la mujer Y estos viajarán por la vagina, el útero, llegando al oviducto. Poco antes que los espermatozoides lleguen, debe ocurrir la ovulación, que es la liberación del ovocito, hacia el oviducto. Ahí se encontrarán los espermatozoides con el ovocito. De este proceso se producirá un cigoto. Sufrirá varios cambios Hasta implantarse en el endometrio. Ahí se formará el embrión junto a sus anexos embrionarios. Así, al cabo de 40 semanas aproximadamente, que serían unos 9 meses, se desarrolla en el vientre materno un nuevo individuo. Que luego la madre dará a luz. ¿Podrías explicar entonces cuál es la importancia que presenta la reproducción sexual en el ser humano? Espero que te haya servido. Muchas gracias.